Hola Pablito, ¿cómo estás? Bueno, te quería retar a un cruzado pero para darte un poco de ventaja te dejo entrenar 5 días en la NFA como un profesional y el viernes nos vemos te mando un abrazo Agustín Tapia me ha retado estamos llegando, es bastante pronto y se nos hace tarde para ir al primer entrenamiento pero estamos llegando a la casa de la NFA Knox Future Academy donde voy a vivir y entrenar durante una semana para ver hasta donde llega mi nivel de padel así que vamos a ver si nos abren la puerta Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Vais a llegar tarde a vuestro primer entrenamiento ¿Ya? Toma la camiseta Toma esta carta Sube a tu habitación y me enteras todo Estas son las camas en las que vamos a dormir habitación número 1 de la NFA tengo una carta y tengo la camiseta de Agustín Tapia con el logo del cuarto set una edición especial muy loca pero claro, como Agus me ha retado logo de la NFA y dice Hola Pablo, bienvenido a la casa de la NFA Muchísimas gracias Esperemos que vayas a pasar una buena semana y consigas mejorar tu nivel de padel yo también lo espero pero tenemos que decirte que Agustín no es el único que te desafía ¿Vale? Bueno Cada día te enfrentarás a nuevos retos para que puedas conseguir premios para todos tus suscriptores Al final de la semana contabilizaremos los desafíos que hayas conseguido superar y sortaremos todos los premios que has conseguido Hoy deberás demostrar tu nivel de padel y físico como hacen todos los jugadores Crossetti desafiará tus puntos fuertes y débiles y Ariel te retará a coordinación física Por cada reto que consigas sortaremos la pala que decidas pero para que no toda la presión recaga sobre ti si entre todos los que vean este vídeo consiguen 5000 likes regalaremos otra más Que empiece el juego Bueno, pues primer reto superado ¿no Pablo? Por favor, hay que llegar a 5000 likes Eso va a ser lo más sencillo Ya lo de la pista y la coordinación física no sé si lo voy a conseguir pero 20 minutos para que empiece el entrenamiento no quiero llegar tarde al primero así que camiseta de Agustín Tapia con el cuarto set paletero, baño y nos vamos Por favor, vamos Pablo, he recibido esta mañana una carta que ponía que hoy me toca prueba de nivel de padel prueba de nivel de físico que va después que me ibas a retar y a ver si lo consigo para darle premios a la gente con mis puntos fuertes y mis puntos débiles de lo primero no sé si tengo de lo segundo tengo muchos Lo importante sería saber si sabes bien cuáles son tus puntos débiles cuáles son tus puntos fuertes No, necesito que me lo digas ¿Sí? Sí ¿Y el lado que juegas? A ver, me siento igual de incómodo en la derecha o en la izquierda o sea, me da igual en un lado que en otro un poquito prefiero jugar más en la derecha pero si quieres me pongo en el revés es indiferente vamos a hacer una cosa vemos qué tal y te digo yo mi opinión sobre el lado derecho o revés ¿Qué hacemos hoy? Lo que es fundamental es que hoy salgamos de la clase diciendo yo soy bueno en esto, en esto y en esto y malo en esto y en esto y en esto porque por ejemplo si yo soy bueno jugando en el revés con mi volea derecha tengo que saber cómo hacer que la pelota me llegue a ese golpe si yo juego para un lado y no me llega nunca mi mejor golpe para mí un partido se gana o se juega bien cuando jugamos con nuestros mejores golpes y no jugamos con nuestros peores golpes entonces por ahí tenemos que ir y muchas veces las decisiones no son técnicas sino que son de dirección de jugar a este sitio y tal así que voy la idea de hoy perfecta es vamos a hacer prueba de nivel significa vamos a ver los golpes de fondo sin pared los golpes de fondo con pared las voleas y todo lo que es arriba de la cabeza bandeja, víbora, rulo lo que tengas y vamos a hacer remate y a partir de ahí vemos por dónde tiramos de eso vamos a elegir puntos fuertes y puntos débiles y vamos a hacer un desafío con cada uno vale acuérdate tengo 5 días para parecerme lo máximo Agustín Tapia vale, ¿cómo empezamos? vale, ¿vamos al fondo? vas a apretar conmigo en paralelo ponte derecha bien vamos sigue todo sin pared todo sin pared, sí vale buena voy eso sí buena, bola de aproximación buena cuidado sí sigue voy a vamos bien cuando te botas cerca de la línea sí déjamela subir un poquito más vale vale, para pegar un buen golpe sin pared no le voy a pegar bote pronto el bote pronto está bueno para quitarle tiempo al rival si yo estoy muy mal parado para corregir y volver, sí pero no me sirve para pegar un tiro bueno el bote pronto vas a quitarle con el efecto que venga la pelota pero no vas a poder contra la altura que pasa de la red ahora si yo bota sube un poco y golpeas vos pensás que todo golpe que pegues más o menos a la altura de la cadera o encima de la altura de la cadera más o menos va a ser a la altura de la red si yo le pego por debajo de la altura de la cadera le voy a pegar por debajo de la red ¿cuál es más fácil que pase? la primera si bien bien muy bien la derecha me gusta voy ahora un poquito más largo paralelo si vas a entrar en pared y vas a jugar de pared vale después perfecto bien, sigue muy bien bien Pablo bien dale bien Pablo bien 8 pelotas 8 pelotas bien hechas vamos bien prepara antes prepara prepara eso eso si yo pierdo tiempo pierdo tiempo preparando tendrías que estar preparando antes de que mi pelota bote ¿no? ahí estarías ahorrándote un montón esa es buena ¿ves? vamos bien Pablo bien Pablo dale abre 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 ay ay voy última ahí está bien bien recogemos a ver vamos te digo golpe de fondo a ver si yo te tendría que puntuar del 1 al 10 en la derecha de fondo me parece un 7-8 más 8 que 7 es más un 7 cuando me pegas más bote pronto y es más un 8 cuando le das espacio a la pelota el revés es bueno pero es más un 6-7 que un 7-8 ¿por qué? porque yo creo que ahí te falta un poco de calidad el tiro para que te salga como tú quieres hay a veces que le pegas cortado a veces que le pegas liftado a veces que le pegas plano hay consistencia no hay consistencia ¿sí? salías de pared de fondo me gustaron ¿sabes lo que más me gustó? que tiraste con cambios de ritmo si tengo que puntuar también 7-8 doble pared 5-6 creo que es un poco de tema de a ver el paso de ajuste a ver el físico a ver la lectura y tal por cómo pegar la derecha de fondo y pegar el revés de fondo yo te diría más que yo ya me vuelco más de que pegues derecha si yo tengo un jugador que tiene muy buena derecha lo que me gusta es que la pelota cuando le bote delante de la línea pueda hacer contragolpe con esta derecha y vos podés sí, muy Sancho soy muy Sancho muy Mati Díaz me encanta muy Gaby Reca me encanta los jugadores de derecha en general tienen buenas derechas de fondo los jugadores de derecha en general tienen buen revés de fondo ¿sí? porque vos pensás que todos los contragolpes cuando la pelota queda para pegar rulo tipo estupa si yo no tengo un buen revés no puedo contragolpear entonces voy a estar defendiendo todo el rato entonces si tu revés es peor que la derecha yo ya me volcaría un poquito más por este lado ahora vamos a ver el jugadero vamos a ver las voleas vamos a ver cómo vas a hacer cómo me mostrás los pasos de ajuste también me dicen mucho ¿vale? volea derecha donde quieras vale yo te tiro un carro ¿sí? quiero que me tires todas la plana, la cortada, la reja o sea todo lo que se te ocurra tiralo así las veo todas va el objetivo no era tirar el cono ya vamos a hacer el reto pero si le pegara el cono en la primera va bien sí, va bueno hay unas rejas ¿cómo se nota que no la he tenido entrenada esta? que no ¿no? cuando yo le quiero pegar a la reja ¿sí? hay dos formas o la voy a buscar muy adelante y le cambio la dirección o la voy a descontar un poquito y la tiro más corta a la reja y vos estás como entre medio de las dos a veces me haces ir a esperar a veces me la toca adelante a veces no sé qué ¿sí? pero bueno hay que entrenarla esta está buena bien Pablo dos últimas le cogiste el timing a la última muy bien ¡buah! ¿qué puntaje le podrías tú? pues soy sincero es de los golpes con los que más cómodo estoy lo he hecho fatal no, no es por o sea tu empuñadura no es continental perfecta no todo el mundo tiene un poquito de variación no hay ninguna continental perfecta yo si uso continental puedo utilizar todos los golpes con la misma empuñadura tu empuñadura se llama este de derecha ¿sí? pero no es una este muy exagerada es un poquito de derecha ¿qué es? me va a beneficiar en todo el golpeo de derecha y me va a perjudicar un poquito en los golpeos de revés o sea yo si tengo que poner dinero y apostar ahora te diría que la bola de revés te sale un poco cortada flotada si tengo que decir no te voy a jugar o sea eres mago pero no, no, no como sale yo no 100% 100% ¿no? vale ¿por qué? yo a la volea derecha cuando hago empuñadura de este de derecha cuando le pego a la pelota siempre le voy a pegar un poco más por delante de mi cuerpo ¿sí? ventaja que le voy a poder meter velocidad y siempre va a tener una pequeña carga de efecto cortado desventaja que cuando me venga muy fuerte yo no voy a poder controlar el punto de contacto ¿sí? a mí no me gusta pegar la volea cortada por el punto de contacto no me gusta que le entres por abajo a la pelota para darle el cortado mucho riesgo en esa sí porque si yo le quiero dar fuerte y le entro así me sale para arriba a mí me gusta que el cortado venga porque le pegué a la pelota más cerca de mi cuerpo mira si yo me pongo acá y le pego a la pelota delante de mi cuerpo me sale plana ¿ves? y si yo le pego acá el mismo golpe me sale cortado solamente por cambiar el punto de contacto dependiendo de la pelota que te viene en el mismo momento tú puedes elegir si darle el plano o si darle el cortado con el mismo golpe ¿sí? eso es lo que hace mucho Agustín ¿vale? esa bola derecha Agustín que pega así sorprendiendo es una herramienta que tiene él porque tiene una lectura de juego que es de otro planeta entonces él puede decidir el punto de contacto dependiendo de la pelota entonces te hace el mismo golpe en diferente contacto pero bueno ya eso lo vas a hacer si yo le tengo con un puntaje te diría un 8 un 8 ahora no me lo mostraste pero un 8 podría ser o sea te digo eh o sea es uno de los golpes ese y el globo en los que más cómodo me siento y ahora vas a ver que la volea de revés si tengo menos fe es verdad ve que sabía ve que sabía los golpes buenos y los golpes manos parece que no los quiere decir hay como una poste de dinero si, si, si venga va voy a intentar dale, dale va bien 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 carga un poco más de fuerza en la pierna izquierda mira es fuerza 1 y luego sal sueldo no me hagas fuerza en la derecha vale si, porque si no caes y no hay sustento yo quiero que esa pelota tenga sustento 1 2 si 1 2 pero que la pierna izquierda sientas que tiene peso si vamos ahí está buena buenísima bien bien que buena Pablo bien va yo creo que o sea no voy a poder cambiarte algo técnicamente tanto 5 días 5 días pero si yo creo que solamente cambiando un poco la dirección del tiro ya te va a salir bien porque para mí la paralela me fuerza a mí a pegarle más delante el cuerpo o sea yo estoy acá y le quiero pegar cruzado le voy a pegar más atrás entonces ese de pasarle por abajo se te agrava un poco ahora yo me concentro en pegarle delante al final no le puedo pasar por abajo le voy a tener que pasar por la espalda si yo tengo la pelota acá y le paso por la espalda y termino hacia abajo la pelota tiene efecto cortado igual y encima va fuerte porque si yo le pego por detrás y no por abajo el peso de mi cuerpo también fue a la pelota o sea que solamente cambiando de dirección yo volé al revés te daría a la T si va más bien cómodo y paralela si voy a la pelota bueno vamos con el tema principal dale la bandeja víbora que haces la bandeja o víbora te hago las dos dale independiente o sea decido yo ¿no? si vale si voy a ir más cruzado mejor pero decido la bandeja o víbora vale ay que mala bien y si no pasa nada vení más cerca voy madre mía Ariel te va a volver loco si por los pies vale yo para ir para atrás quiero que los primeros pasos sean potentes vos me haces los primeros pasos menos potentes y los finales más potentes o sea yo voy a venir acá y al último si más si si porque no arrancas red arrancame se despega antes de ir rápido de la red y después vemos vale porque si es que ganas mucho pues bájame la cadencia que no llego no llego de gasolina va eh lo hago lo hago va dale la grabaste esa esa es top esa es un 9 pues te la tengo que para que no se haga coincidencia para que no sea suerte no bien ponemos la primera ponemos la primera en loop está muy bien esa sí 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 dale nosotros podemos tirar el riesgo por tres lados o por la velocidad yo puedo tomar riesgo jugando rápido o jugando lento también puedo jugar o por la carga de efecto ¿sí? yo le puedo pegar con muchísimo efecto y tomo más riesgo le puedo pegar con menos efecto y tomo menos riesgo o al revés yo pego plano y puede ser más riesgosa que otra pelota o por la distancia que pasa la pelota de la reja o de la red o de las paredes o sea por la distancia horizontal de la pista ¿sí? los márgenes sí 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 entonces por el margen por la velocidad y por el efecto un jugador que tiene dominado un golpe toma dos riesgos de los tres ¿vale? claro entonces si yo esa pelota la tías lenta ¿tomas riesgo? por la velocidad no no tomo riesgo por la velocidad por la carga de efecto dos sí porque querés tirar un plano un liftadito acá arriba y por la distancia perfecto si esa la tías fuerte con efecto y con ángulo mal sí sí altas probabilidades de fallar exacto que tomes dos riesgos de tres me parece bien y si yo quiero pegar un tiro seguro tomaría un solo riesgo vamos a la esquina aquí la quiero ver bien vista vale vale es buena probame alguna con más carga de efecto más lenta a ver si te sale esa es mejor todavía esa es buenísima dale ahí va la concha bien no pasa nada si acelero la pelota voy a y tengo algún error de contacto parece que la pelota se va a la mierda no pasa nada ¿sí? es porque le pegaste muy rápido y le pegaste mal muy bien muy bien mira para mí es un 8-9 de verdad o sea te lo digo de verdad es un 8-9 tenés todos los ingredientes para hacerla bien sí sí todos los ingredientes falta un poco de piernas eso es obvio para poder pegarle con calidad necesito tener físico para poder pegar muchas pero con calidad pero elegís bien cuando pegarle la vibra elegís bien cuando pegarle bandeja o sea está bien elegida yo noto que cuando querés hacer bandeja le pegás más seguro y el objetivo de la bandeja es volver a la red o sea que eso está bien por eso te dije si me aflojas una y le das un poco más de efecto capaz que te beneficia en eso cuando te queda adelante sé que la vas a apretar y cuando te queda por atrás sé que vas a pasarla o sea que para mí es un 8-9 porque el concepto está perfecto después la calidad el físico no sé qué son esos dos dos puntitos que te faltan vale ¿sí? me falta lo último ¿qué es? uff que remate vamos a ver mal eh bueno bueno lo voy a intentar venga va 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 si te queda más atrás de la cabeza o ves que mi globo es más cerca de la línea yo tiraría más por tres vale y si me queda más por delante yo tiraría más a traérmela vale o sea si yo puedo contactar arriba y delante voy a traérmela si yo solamente puedo contactar arriba me paso y tiro por tres vale vale le trajiste la pala de tapia ¿no? está está en modo automático esa vez cámbiala acá abajo tiene una perillita le he puesto el botón aquí le he puesto lo desenchufo no lo enchufo lo enchufo escuchad pegadme todos así es buenísimo dale bien más para afuera sale vale no pasa nada para traer sí 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 va joder bien cuando la quieras sacar por tres en vez de pegarle fuerte para adelante hacerme fuerza para arriba vale sí punta de los pies se juntan y de ahí para arriba como un salmón es bien bueno salió el efecto que me preparaste tarde vamos prepara 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 dale no me lo puedo creer no me lo puedo creer ay qué bueno vale ya ABC de carga de efecto si yo le pego más lento la pelota está más tiempo en contacto con la pala entonces pilla más efecto si yo le pego más rápido pilla menos efecto ¿sí? porque al final la pelota no llega a recorrer ¿sabes lo que le da el efecto? el rugoso que puede tener la pala o los agujeros ¿sí? son las dos cosas que le pueden dar efecto por eso las palas que tienen ese acabado de arena y tal agarran un poco más de efecto porque la pelota se pega un poco más pero lo que en realidad le da mucho efecto son los agujeros entonces si yo hago así y no pasa por ningún agujero tiene menos efecto si yo hago que lentamente ruede por todos los agujeros y por eso en la diagonal es importante porque en la diagonal va a haber más agujeros tal la sacas esa está muy bien bien elegida ay qué mierda hay que flexionar y salir estás haciendo todo el movimiento pero no hay flexión es trampa necesito el refresh o sea tenía tenía muy claro que era jugador de derecha hasta que pegaste el remate el remate lo peas como un jugador de revés es rarísimo ¿cuánto le ponemos? no, no un 6 un 5 de 5 a 6 no, 7 7 7 7 a 9 no, no porque no hay consistencia que podías trabajar en que le pegues donde quieres cuando quieres como quieres pero se nota que hay trabajo se nota que hay técnica o sea para mí un golpe bueno es el 6 para arriba también yo te lo decía antes la volea derecha yo me tengo fe me atrevo a lo que sea la bajada por ejemplo no la salida sino la bajada paupérrimo fatal fatal el remate tampoco me tengo mucha fe la víbora si me la tiras y estoy cómodo para llegar bien pero eso a la quinta bola que no llego cómodo choto lo bueno es conocerse lo bueno es conocerse porque ya me está diciendo que yo de fondo estoy cómodo soy un aprobado en el fondo y en la red si me juegan a mis mejores dos tiros estoy bien estoy cómodo pero el resto ya sufre un poco y eso que la mayoría de la gente lo que más le gusta en las clases finalmente es venirse a la red y hacer cosas atacar si vamos con la volea de revés para mi ese es el reto principal reto tenemos que hacer 15 voleas de revés buenas sin fallar vale si yo digo bien es buena si yo no digo nada no es buena no cuenta vale y si fallamos volvemos a empezar vale punto fuerte lo que vamos a hacer es víbora y volea de derecha si porque vamos a ir por un poco pero ahí vamos a ir más difícil vale vamos a meter 10 series y si fallamos una paramos el carro recogemos las bolas que hay y volvemos a empezar vale vale vamos 15 15 15 las cuentas tú si en voz alta si se estoy vale no les pase menos uno no es como se empieza va vale va una dos puta madre esa es el medio en vez de tirar tan profundo tira acá vale ¿sí? porque cuando vos apuntas al medio bota y cuando rebota tiene que caer si yo apunto acá atrás cuando bota rebota y sale para arriba ¿sí? vamos 15 vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece no cuenta catorce esa es buena bueno 15 bien tampoco te he tirado aquí a cuatro mil quería meter 15 bien está bien me importa el objetivo de los ejercicios ¿sí? ¿cuál es el objetivo? meter 15 con calidad metimos 15 con calidad no explosivas pero sí no explosivas no flotaron una sola flotó todas fueron de arriba para abajo todas pasaste con el efecto bien o sea hay que tener en cuenta eso no es me tengo que ir haciendo 15 voleas a quemarla eso es mentira o sea con estas 15 voleas en un partido podrías ganar bien vamos con los puntos débiles punto fuerte ahora punto fuerte el débil ya más quemado esto puede ser eterno víbora sí víbora venga una dos tres cuatro vale la habías hecho perfecta ¿para qué cambio el paralelo? sí lo tenías decidido y al último segundo me lo cambiaste vale última la última va bien una bien dos tres bien cuatro cinco eso es Pablito seis seis bien vale he conseguido una pala extra para la gente de los puntos débiles de los puntos débiles lo malo que he perdido confianza en los puntos fuertes no es dos ideas de realidad bien está bueno hay que meter 20 no es fácil hay que ir bien fallamos en qué en la víbora o en la volea en la volea en la volea vale un poco por lo del punto contacto que dijimos pero bueno a ver si esta semana lo trabajamos pero bueno vamos tenemos un buen camino tengo que ir ahora a la prueba física si esto no convalida no convalida madre mía a ver todos los chicos entrenan cuatro horas y media por día primer día lo normal es que tú entrenaste hora 45 bueno te convalidaría 15 minutos voy a intentarlo con Ariel Pablo ahí tú trabajo tenemos esta semana suerte tenemos trabajo entrenamiento de pádel terminado me toca el de físico ahora vamos en la ZRV no sé qué me va a pasar o sea crees que voy a salir vivo del de físico yo creo que deberían quitarte el de físico o sea yo de verdad Ariel si ves esto por favor o sea Pablo me ha metido yo solo en pista que no podía con mi cuerpo ten compasión Ariel porque sobre todo queda una semanita por delante por favor es el primer día o sea mañana no me puedo levantar de la cama loco Ariel Saravia mi profesor mi prepa físico esta semana y hoy me vas a evaluar mi estado físico para ver cuánto avanzo durante la semana lo que vamos a hacer es evaluarte tu movilidad y tu estabilidad de todos los grupos musculares principales y todas tus articulaciones principales vas a tomar el bastón de alguna manera en concreto así como está lo vas a apoyar arriba de tu cabeza así muy bien ángulos de 90 grados en el codo vas a separar un poco más los pies sentadilla profunda bastón ahí arriba mirada al frente y pies apoyados tres veces en tres segundos bastás yo me iría yo me iría se me echa esto para adelante recién lo que hiciste fue espectacular del tren inferior porque hiciste una sentadilla profunda tus glúteos pasaron al lío de la rodilla y eso para un varón la verdad que es destacable el del tren superior mal bueno 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 en padel nosotros necesitamos no solo obviamente que muevas todo tu hombro tu brazo tu muñeca que haya movilidad y que también haya estabilidad tanto en la muñeca en el codo y en el hombro que son tres articulaciones que para nosotros son sumamente importantes ¿por qué? porque la muñeca necesita en ciertos momentos que esté totalmente relajada para poder hacer lo que a Agustín se le ocurra y en otro momento tiene que estar totalmente firme para aguantar lo que a Agustín se le ocurre entonces pasa de la relajación total a la tensión total vamos a ver cómo está la movilidad de tu columna ahí están tus nudillos alineados con la columna vale bien toco el antebrazo y ahora abro y roto todo lo que puedo y miro el techo perfecto una vez más y no flexiones este codo siento que no abro nada bien se dice que si uno no llega a los 135 grados está complicado y yo no digo y estamos en los 134 yo voy a sacar justo tu línea media del fémur que es acá y vas a intentar superar con tu pierna extendida el maleolo tiene que llegar hasta esta altura sin que esta punta de pie se mueva y sin que esta rodilla se levante vuelvo a ver la otra como está epa y vuelvo ahí tuviste con una lo superaste con la otra no pierna izquierda en los jugadores de fútbol o en nosotros en los taekwondistas es la de apoyo claro entonces esta pierna es más fuerte y es más estable si vos tenés que hacer quizás una prueba de equilibrio te pongo sobre la izquierda y podés estar así 10 minutos y sobre la derecha quizás estás menos tiempo ahora si tenés que generar potencia con cual genera más potencia y con la derecha entonces tenés una pierna de estabilidad y una pierna de potencia lo que hacemos acá es ahora evaluarte un poco el salto lo que vas a hacer es se llama CMJ contramove un jump con contramovimiento tiene rebote manos en la cintura listo va 34 28 caliento caliento lo que vas a hacer es cuando vas abajo tomás impulso y cuando vas arriba levantás los brazos lo que sí hasta ahí porque si no le va a pegar al 41 21 he hecho el pingüino ahí en el aire he hecho el pingüino ahora lo que vamos a hacer que si lo necesitamos es con manos en la cintura CMJ a una pierna 18 0 0 que poquito por favor izquierda listo va si saltas de abajo 1551 saltaste mejor si vos tenés una aplicación de fuerza que en una levantás saltás 18 centímetros y en la otra saltás 15 hay 3 centímetros de diferencia entre una y otra eso significa que tenés casi un 20% de diferencia entre una pierna y la otra si harías un deporte de rectilíneo cíclico de tiempo y marca como el atletismo serías corredor de 1500 metros es un problema entonces ya me da un dato para decir ojo este flaco no puede entrenar más a ejercicios todo el tiempo bipodales pero como estamos en un deporte de situación que hay muchos frenos arranques aceleraciones desaceleraciones no entrenás tanto de manera rectilínea el pádel tiene principalmente tres movimientos como lo tiene todos los deportes a corta distancia media y a larga lo que vas a hacer en la teoría dice medio paso y medio paso no podés saltar y no podés golpear los pies vamos acá excelente no dale no dale esto editado con una música hermosa la de Benny Hill por ejemplo queda hermosa cuando no llego con los lateral step porque la bola va ahí y con dos no llego que tengo que hacer y hago uno y vuelvo o tengo que hacer una bolilla de cobertura y vuelvo desde split levanto empujo desde split levanto y empujo eso y ahí vas educando así y ahí educas tu pierna bien larga distancia crossover se utiliza cuando estoy pegado al cristal y voy hacia la T me sacan rápido la T o al revés vine a cubrir acá la T y jugué la pelota mal sale flotada y me pegan la aplastan hacia el cristal entonces tengo que volver si se hace bien con dos pasos tenés que cubrir los cinco metros que te corresponden a vos de posición uno, dos y llegás más o menos ahí está me lo imagino ahí si el jugador está educado desde chico un, dos, tres salto, bandejear y volver de nuevo la pelota no entra sigo ganando la red si bueno pero que hay que tener aire uno pero hace el sprint en el medio si te lo dije antes uno te quedas dos y vuelvo si no es tan chungo va estoy uno dos y vuelvo uno dos y vuelvo eso va uno dos y vuelvo parece fácil pero no mañana más y mejor por favor mañana en pista mañana pista esto ha sido el primer día viviendo como un jugador profesional no sé las agujetas que tendré mañana no sé si os gusta este formato este tipo vlog serie durante cinco días viviendo como un profesional aquí en la nfa mañana hacemos house tour mañana hay muchos más retos vamos a ver si conseguimos más palas pero es hora de editar el vídeo ya es bastante tarde se está poniendo el sol apoyad el vídeo lleguemos a esos 5000 likes para conseguir una pala extra y nos vemos mañana chao